¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, mamitas! ¡Buenos días, papitos! ¿Cómo están, mis niños? Muy bien, chicos. Les saludo, ¿no? A todos ustedes con mucho amor, chicos. ¿Saben? Miren, acabo de encontrar algo en mi mesa. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Ah? ¡Ah, muy bien! Es una cartita. ¿Y qué tendré? ¿Y qué habrá? ¡Ah! ¡Ah, gracias, Alexa! En una cartita hay una hoja. A ver, vamos a abrir lo que será. ¡Uy! Sí, es cierto, una tarjetita. Y dice... ¡Ah! Dice de parte de mamá. A ver, para Diana. ¿Qué dice? Diana... ¡Ah! Miren, escuchen. ¡Ah! Dice, por favor, el día de hoy te dejo como misión lo siguiente. Tienes que observar qué tienes debajo de tu mesa. Ya. Y luego, tienes que preguntar a tus niños cómo resolver ese problema. ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué problema será? ¡Mamá! Con mucho amor. Bueno, entonces vamos a colocar la notita de mamá, que el pobrecito lo guardo. Y ahora... ¿Qué me dijo debajo de la mesa? A ver, ¡uy! Sí, acá hay algo. ¡Uy! Ahí. ¡Muy bien! ¡Pesa mucho! Y vamos a colocar acá. ¿Qué será? A ver, ¿qué hay? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ustedes ya observaron! A ver, ¡oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Sí, ven! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Claro! ¡Muchas! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, chicos? ¡Ah! ¡Frutas! ¡Verduras! ¡Ah! Por allá me dicen alimentos! ¡Claro que sí! Entonces... ¡Uy! ¿Habrá algo más? No, no hay nada más. Entonces, ahora... ¿Qué haremos? ¡Ah! Acá decía... ¡Claro! ¡Gracias! ¡Ordenar! ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... ¡Ah! ¡Cierto! Chicos, miren! ¡Qué problema! ¿Qué problema? ¿Qué sucede acá? ¡Claro! ¡Todo está mezclado! ¡Gracias, Brianna! ¡Todo está mezclado! Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué podría hacer? ¡Ah! ¡Debo, gracias, Gael! ¡Agruparlas! ¿Ya? ¿Cómo? ¡Separarlas! ¿Ya? ¿Para qué? ¡Ah! ¡Para que todo esté en orden! ¡Ah! ¡Muchas gracias! Entonces, ¿qué les parece si el día de hoy, como propósito, vamos a tener que... Ustedes, ¿no? ¡Agrupen y ordenen los alimentos usando sus propios criterios! Puede ser por la forma, color, tamaño, ¿no? Así como ustedes deseen. Ya. Entonces, como yo les decía, chicos, ahora, miren, ya que tenemos todo esto acá, ¿qué podemos hacer? Como me dice Brian, podemos separarlo. ¿Y para separarlo? ¡Claro! Vamos a necesitar, entonces, dos cestas. Acá tengo dos cestitas, ¿ya? Y vamos a colocar, entonces, a ver, chicos... Mmm... ¡A ver! ¡Gracias, Levi! Ya, las frutas. ¿Esto será fruta, chicos? Sí. Entonces, vamos a colocar acá las frutas, ¿ya? ¿Esto? ¡Ah! Es plátano. ¡Papa! ¡Muy bien, papa! ¿Y esto? ¡Plátano! ¿La papa, acá? ¿En la fruta? ¡Ah, en la verdura! Ya, entonces, vamos a ir colocando, ya, chicos, las papas. ¡Oh! ¿Y esto? ¡Ah! Las uvas. ¡Ah! Son frutas. Ya, gracias. ¡Oh! ¿Y esto? ¡Ah! Va con los alimentos, con las verduras, para allá. ¡Muy bien! ¿Y esto? ¡Mandarinas! ¡Muy bien! ¿Dónde? ¿En dónde? ¡Ah! Con las frutas, ya. Pero, ¿y esto cómo se llamaba? ¡Ah! Muy bien, choclito, ¿no? Ya, muy bien. Acá hay más papas, entonces, acá. ¡No! Allá. ¡Listo! ¿Qué son estos? ¡Ah! ¡No! Las de terrabas vamos a colocarlo por acá. ¡Muy bien! Pero, ¿y esto qué será? Las zanahorias, ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más habrá acá? ¿Qué es? ¡Ah! Los tomates, ya. ¡Ah! Una cosa, chicos. Pero ahora, miren, ve. Ahora, miren. Algo se me está poniendo. A ver, ¿qué tenemos acá? Muy bien, frutas y acá. Las verduras. Pero ahora, cuando yo lo cargo. ¿Qué sucede? A ver. ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos acá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro, ¿no? Miren, algo está pasando. ¡Ah! Muy bien, claro. Claro, mi rostro, miren, ve. ¡Ah! Muy bien. Acá, muy bien, Daniel. Pesa mucho, ¿no? Las verduras no se colocan. Y, claro, las frutas no pesan. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ah! Acá hay poco y acá. ¡Ah! Acá hay mucho. Muy bien. Entonces, muy bien. Acá tenemos más. ¿Qué es esto? Ahora, vamos a colocar acá. Creo que... ¡Ah! ¿Qué son? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bindones! Los guindones. Muy bien. ¿Ya? ¿Será frutas? ¡Ah! Muy bien. Me dicen que sí. Ya. Entonces, acá queda algo más. ¿Qué es esto? Los ajíes serán... Acá. ¿Frutas? No. ¿Verduras? Muy bien. ¿Y esto? ¡Ah! Las uvas acá. ¡Ah! Fruta. Ya. Y acá nos quedan unos cuantos más. ¿Ya? Ya. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya hemos separado, ¿verdad? Muy bien. Hemos agrupado. Entonces, tenemos que cose por acá. Las verduras. Y acá, las frutas. Muy bien, chicos. Ya. Listo. Pero, ¿y ahora? ¡Ah! Muy bien. Me dice también, ¿no? Me dice Dalesca, Miss. Podemos separarlo ahora por colores. Ya está bien. Entonces, dejamos ahí las verduras. ¿Qué les parece si empezamos por qué? Por las frutas. Vamos a buscar unos taccioncitos o unos táperes. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver un... A ver. ¿Y este qué color será? ¡Ah! Moradito, me dicen. Entonces, vamos a colocar, ¿cómo se llamaba? Guindones, muy bien. A ver, vamos a colocar acá. Moradito. Y esto también acá, ¿no? ¡Ah! Me dice que no. ¿Por qué no? ¡Ah! Gracias, porque tiene otro color. ¿Qué color es? Anaranjado, ¿ya? Anaranjado. ¿Ya? ¿Así? ¿Ahí? ¡Ah! Me dice que no. ¿Y esto acá? ¡Ah! No. ¿Ahí? ¿Ya? ¿Esto? No. ¿Ya? ¿Y esto? Ah, no, pero ya lo vamos a dejar acá. ¿Y esto? ¿Es el mismo color? ¡Ah! Me dicen que sí, pero es uvas. ¡Ah! Pero vamos a agrupar por color. Entonces, gracias, lo vamos a colocar ahí. ¿Estará bien así? Ya. ¿Y acá? ¿Ahora sí? ¿Qué color tenemos por acá? ¡Muy bien! Morado. Anaranjado. ¿Y acá? Ah, acá hay amarillo y verde. Pero, ¿y esto? ¿Qué hacemos? Ah, buscamos otro. ¿No? Muy bien. Entonces, o acá. A ver, vamos a colocar entonces. ¿Qué les parece si le colocamos esto? Y acá esto. Ahí. ¿Sí? Entonces, miren. Miren, miren, miren. ¿Qué sucede ahora, chicos? ¿Qué ha pasado? Miren. ¡Ah! Muy bien. Hemos agrupado según el color. Muy bien, chicos, ¿no? Todos quieren frutas, pero está agrupado por el color. Muy bien. Ahora sigan observando, chicos. Vamos a seguir observando porque tengo, sigo con una, tengo una curiosidad. Pero miren, algo sucede. A ver, vamos a separar todo esto. Ya, lo vamos a separar por acá. Y miren, un ratito lo dejamos acá. Y miren acá. Tengo, ¿qué cosa? Mandarinas. Pero miren, estas mandarinas, con estas mandarinas, observen. ¡Ah! Acá tengo, muy bien, gracias. Gracias, Tatiana. Son grandes y estas mandarinas, pequeñas. Entonces, ahora, miren. Miren, ¿cuántas mandarinas grandes tengo yo? A ver. Uno, dos. ¿Cuántas mandarinas pequeñas tengo? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya ven? Entonces, he podido agrupar según el criterio por color, ¿sí? Muy bien. Listo. Excelente. Pero ahora lo vamos a guardar acá. Todo junto, ¿ya? Muy bien. Grande y pequeño. Pero, chicos, acá también hay algo. Miren. Acá teníamos algo. Vamos a dejar este plátano. Por acá. Y miren acá, chicos, ¿ven? Vamos a observar. ¿Qué sucede si nosotros ahora acá, miren? ¿Cómo será esto? ¿Qué tamaño? Ah, grande. ¿Y si yo lo saco acá? A ver. Ah, pequeño. A ver. Entonces, grande lo dejo acá. A ver. Vamos a comparar. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cinco, ¿qué? Uvas pequeñas. Cinco uvas pequeñas. Y acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Entonces, ahora miremos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Miren. ¿Serán del mismo tamaño? Ah, son diferentes. Muy bien. Ya. Antes, ¿cómo estaba? Ah, todo estaba por colón. Y después, lo hemos separado. Muy bien. Entonces, miren, observen. Oh, oh. Acá tengo, ¿qué cosa? Muy bien, Luis. Muchos, ¿no? ¿Y acá habrá pocos o cómo? ¿Qué sucede? A ver. Vamos a colocarlo de la siguiente manera. A ver, y acá. Así. Muchos. Pocos. Pocos. Muchos. ¿Cómo es esto? A ver, acá. Muy bien. Muchos. Acá. Pocos. A ver, si es cierto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Lindones. Acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Muchos. Pocos. Muy bien, chicos. Listo. Entonces, ahora vamos a colocarlo por acá. Y ahora, vamos a firmar con esto. ¿Ya? Acá tengo algo. Vamos a ver. Con las verduritas. Vamos a colocarlo por abajo. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Miren. A ver. Vamos a separar. A ver. ¿Cómo agruparíamos esto? Ah, muy bien. A ver. ¿Por qué? A ver. Yo quiero que esté esto con esto. Yo quiero que esté. ¿Por qué? Porque son del mismo color. ¿Ve? ¿Sí? Ah. Buena idea. ¿Sabes qué? Me está diciendo Alexa. Mis. Hay que separarlo por la forma. ¿Ya? Entonces, necesitamos un tupper también. A ver. Vamos a hacer un tuppercito. Ya encontré un tuppercito. Y a ver. Vamos a colocar. Entonces, a ver. Si es la misma forma, este tomate rojo será igual, la misma forma que este ají rojo. Ah. Me dice que no. Entonces, ¿cómo podemos agrupar? Por la forma diferente. Entonces, acá. Ya. El ají. Y acá ají. Este es tomate. Tomate. Los ajíes. Ya. Acá tomate. Tomate. Entonces, miremos. ¿Ve? Observemos. Ah. Tienen el mismo color, pero diferente forma. Muy bien. ¿Y cuántos habrá? Uno, dos, tres, cuatro. Y acá. Uno, dos, tres. Muy bien, Luis. Muchos tomates. Pocos ajíes. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿qué más, chicos? A ver. Recordemos. Claro, hemos agrupado por color, por forma. ¿Qué más? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá. Acá hay. ¿Qué es esto? Papa, uno, dos. Dos papas. Acá. A ver. Otra papa más. Tres, cuatro, cinco. Y acá. Seis. Ya. Vamos a dejarlo acá. Y otra mía. Tiene una interrupante. A ver. Vamos a observar. Pero, oye, esto podremos agrupar. ¿Sí? Agrupar. Ah, claro. Todas son papas. Pero, ¿qué ocurre? Ah, muy bien. Claro. Estas papas, ¿no? ¿Y a qué tienen? ¿Qué tienen, chicos? Claro, Fabricio. Son grandes, ¿no? Más grandes. Y estas papas son más. ¿Qué cosas son? Son pequeñitas, ¿no? Son pequeñitas. Acá, entonces, contamos. Uno, dos, tres. Y acá, una, dos, tres, ¿no? Ah, tenemos igual cantidad. Muy bien, chicas. Entonces, miren. ¿También podemos, entonces, agrupar por tamaños? ¡Claro que sí! Muy bien, chicos. Entonces, ya ven. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros el día de hoy? Ah, claro. Estamos ordenando también todo, ¿no? ¿Qué cosa? Agrupando. Muy bien. Entonces, ahora, chicos, ¿qué les parece? ¿Nos falta algo más? A ver. Vamos a buscar acá en la otra cesta. Acá hay una cesta muy grande. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a colocarlo. Vamos a ir colocando por acá. Ya. Y luego. Ahora, observen, chicos. Miren. ¿Qué coloqué yo primero? ¿Qué coloqué primero? ¿Recuerdan? Muy bien, Noah. Los choclos. Muy bien. ¿Y qué coloqué segundo? Ah. Las zanahorias. Muy bien. Entonces, ¿qué pasará? A ver, si yo lo coloco en la mesa, ya. A ver, vamos a sacar uno de cada uno. A ver. Observen. ¿Ya? Y se me ocurre algo más. A ver. Entonces, ahora, observen. A ver. ¿Qué coloqué primero? Ah. Choclo. Segundo. Zanahoria. Y tercero, la papa. Muy bien, chicos. ¿Ya ven? Entonces, chicos, ¿qué les parece? Si el día de hoy, entonces, saben, vamos a tener como reto que ustedes van a jugar agrupando los alimentos usando sus propios criterios. Como ustedes me dijeron el día de hoy, ¿no? Forma, el color, el tamaño. También puedes jugar tú, tal vez, por el uso, ¿no? O por la forma que tú quieras agrupar. Y luego, también, utilizando las expresiones, muchos, pocos, pesa mucho. ¿Pesa poco? Antes o después, en diferentes situaciones cotidianas. Y también puedes jugar, ¿no? Diciendo primero, segundo, tercero. Al colocar, ¿qué cosas? Los alimentos, ¿no? Muy bien. Y ahora que ya todo yo voy a terminar ahorita de ordenar. Chicos, yo me despido de ustedes. Hasta la próxima, ¿ya? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.